Hoy en AtroTips continuamos hablando de la triangulación atroscópica y hablaremos en qué consiste el tips del pulgar. Vemos que la cámara atroscópica va a tener un ángulo de visión que el más frecuente y el más utilizado es el de 30 grados. Recordemos que hay de 0, 30, 70 e incluso 110 grados. Y también tenemos el ángulo de rotación que representa la dirección de la fibra óptica. Vemos que el lecho ungeal del pulgar va a representar el punto de visión de la cámara y a una vista de perfil el pulpejo del pulgar va a representar la angulación de la cámara, que en este caso es de 30 grados. Entonces tenemos lecho ungeal, punto de visión, pulpejo del pulgar, ángulo de la cámara. Ahora vamos a encontrar lo que es el ángulo de rotación que va a ser representada, como dijimos, por la dirección de la fibra óptica. En este caso va a ser representada por la dirección de la muñeca y el antebrazo. Pasamos a la visualización esquemática. Tenemos un cubo con cinco paredes, entonces vamos a tratar de realizar la triangulación para ver cada una de estas. También buscamos y encontramos el ángulo de rotación, representado por la fibra óptica, que es muy importante recordarla. Entonces vemos, si queremos ver la pared A, vamos a hacer que la fibra óptica, si el ángulo de rotación, vaya hacia el lado izquierdo. Si queremos ver la pared B, vamos a llevar el ángulo de rotación hacia abajo. Si queremos ver la pared D, el ángulo de rotación para arriba. Si queremos ver la pared E, vamos a llevar el ángulo de rotación para la derecha. Si pueden ver hasta ahora, no hemos podido visualizar la pared C. Para poder realizar esto, tenemos que angular la óptica para ver hacia adelante. Así como pueden ver en el esquema. También esto nos sirve para poder hacer un recorrido de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Gracias.